Breves delegacionales Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina realizaron un operativo de desalojo en un predio ubicado en la colonia Merced Gómez, perímetro de la delegación Álvaro Obregón. De acuerdo con los reportes, los uniformados arribaron al inmueble marcado con el número 62 de la calle 5 de Mayo, el cual estaba siendo ocupado por unidades del transporte público. Al lugar, ingresaron varias grúas de la policía capitalina para sacar los vehículos y desocupar el espacio. El gobierno de la Ciudad de México mejora la infraestructura hidráulica para llevar agua a la población capitalina. Muestra de ello es la planta potabilizadora Río Hondo Agrícola Pantitlán, que beneficiará a más de 21.000 habitantes de la delegación Istacalco con agua 100% potable. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró ayer martes dicha planta, que representó una inversión de alrededor de 60 millones de pesos. Ana Luz Trejo, coordinadora vecinal de la colonia Hipódromo 1 en la delegación Cuauhtémoc y la Asociación Civil Urbanismo y Lugares Públicos, fueron acusados de haber cobrado 24.000 pesos a la Sociedad Internacional Krishna en México o ISCON, asociación religiosa, para utilizar el foro Lindbergh ubicado en el Parque México. Luz Trejo dijo estar dispuesta a aclarar la situación y aseguró que el dinero cobrado es un donativo establecido como parte de un acuerdo con los vecinos para poder pagarle al encargado del lugar cuando se hiciera algún evento. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.